bueno y ahí estamos volvemos vuelto la nota ahora que corresponde es con el voley de belgrano que ayer estuvo jugando su primer campeonato su primera fecha mejor dicho de de la liga lo tenemos en línea ya para saludarlo a román daveiga el técnico de belgrano román cómo estás buenas noches la audiencia bien bien contento y con un poquito cómo fue el torneo que fecha se estuvo jugando no escucho qué fecha es la bueno la primera no contando qué equipos vinieron a jugar bueno más o menos cómo fue la mano si ayer fue la primera fecha de la liga del sudeste cordobés está comprendida por dos zonas una es la zona sur que se muestra que con clubes de la carlota clubes de sanico ledesma y nosotros que en total éramos ocho equipos y la zona norte comprendida de busto mitre de valdicera la gente de la vela delante de san francés de aquella junta diríamos así que nada de ayer con muchos partidos buenos resultados con nosotros y más que nada y volver a comenzar a retomar después con este deporte que nos gusta y tanto adeptos tenemos en nuestro club estamos hablando que es maxi boli de la categoría primera división bien todavía no son maxi boli vendrán cuenta el legendario de las brujas el equipo de años que bueno venimos trabajando y por las brujitas que es como un equipo al pez por llamarlo alguna ampera bueno no es la palabra pero donde hay varias que son de categoría que ya están haciendo sus primeras armas en primer jugando lindo jugando bien la estructura de equipos de primera división así que contento bien un poquito más de retorno necesito simón la en cuanto a lo que tiene que ver con los resultados como anduvo la cosa ahí en cuanto a los resultados bien las chicas más grandes ganaron los dos partidos después cuando yo volví en cuanto a los dos partidos ganados y las brujitas el equipo que estamos armando pensé recién con chicas hasta algunas de los dos años muy bien si bien no puedo perder los dos partidos pero tuvimos un grupo de set contra un equipo de Carlota que son jugadoras de 11 años jugando donde se conocen mucho y en el segundo partido perdiendo contra el equipo de Sarmiento de Aries que también son jugadoras de hace años perdiendo el pitable por 5 o 6 puntos nada más así que el balance es positivo si bien mañana el entrenamiento es como que vamos a hacer la reunión de la jornada de ayer donde vamos a charlar con las felicidades que hemos tenido y la futboliza pero más que nada como grupo como equipo y aparte pensar en esto de la vuelta después de hace un año o sea que yo creo que ya no es positivo exactamente en la próxima jornada cuándo va a ser y dónde la próxima jornada es el 18 de abril en Culebesma la segunda fecha así que mañana después de esta evaluación que digo de la primera fecha que va a ser muy cortita ya no en contacto con ustedes ya no estoy pensando así que bueno bien esta chica bien el grupo si ustedes construjan un grupo mejor dicho que prácticamente ordenan, se organizan la verdad es que es una tranquilidad para mí donde digo que llego el club sin poder ir a dar doble o sea no es que tengo que llegar armando un air la verdad que tengo todo armado y tengo un espacio donde solamente pueden estar en trabajar en la provincia así que eso es muy validero perfecto bueno Román seguiremos de cerquita un poco como está la cosa y bueno felicitaciones por este arranque este inicio y por supuesto bregando porque la actividad continúe todo el año bueno Juan gracias a ustedes que están siempre presentes y la verdad bueno aprovecho de agradecer y siempre pensad en este deporte gracias fuerte abrazo bueno ahí lo teníamos a Román Daveiga el técnico de Belgrano en el volei que bueno ayer comenzó el campeonato y por supuesto bueno aquí lo teníamos para contarnos un poquito como había sido la jornada bueno iremos ya en los próximos encuentros sumando también otras actividades por supuesto como lo hacemos habitualmente tenemos una pausa cortita nada más y hablamos un poquito de el básquet que el sábado jugó Belgrano de visitante ante el conjunto el combinado en U15 y en U19 también hizo presentación de Premini Mini y vamos a tratar de hablar con Nahuel Brangical en el técnico pero bueno intentamos si tenemos tiempo por ahí lo tenemos y bueno vemos un par de imágenes también para compartir con todos ustedes así que así fue la presentación como te decía de Belgrano de Premini Mini una gran jornada una gran jornada que se llevó a cabo en la ciudad de Villa Cañás allí en en esa localidad en Tezportman de esa ciudad así que pausa cortita y ya tenemos la última parte del deportivo de hoy ¡Gracias!